Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Cuadre negro, maldito nene, semollita La más sabrosa El más sabroso Vamos allá Son tuyos Miguelito Padrinos de Misa Amoraya Amoraya del Río y Valinerco Mis pueblos natales Amoraya mis sonidos de mis amores Siempre apoyándote En todos los lugares Y en los rincones Y en los rincones El más sabroso en mi fernse Y en mi barra Y hermosa Silvia Vamos allá Y la más sabrosa Vamos allá Y guitarra En sevillante Amor de esta noche Vamos a ver Cucuña El más sabroso Venga para Maydán y Daniel Padrinos de velación Del pequeño Edson Esta noche Vamos a ver Se llama tuya en septiembre Plásico del Cuatro Lunas Plásico del Taborcito Plásico Y Puebla Más sabroso El más sabroso Puebla en septiembre Más sabroso Para el Conejo Siempre Caribe 66 Tom Y su pandilla El más sabroso Estos son los grandes tesoros De la capital poblana El más sabroso Y se Que cumbia del recuerdo Cumbia Vaya que sabor Mi pequeño Edson Jesús Y toda la familia Díaz Rodríguez De mantener el largo El más sabroso Vamos a ver Soy tuya Soy tuya En Salones Miguel Martínez En Otro Toda la noche El más sabroso Cumbia Tuya en septiembre El más sabroso Para mi chaparrita Dianis Para el Gasper Amor sabroso Platosos 18 El más sabroso Como recordamos La banda solidera De antaño En Puebla Superchangos Sombras de la Pandela Junior Discos 87 Sonido Superboogie Y Colombia Sonido Mario Junior Y Luis Junior Sonido Agus Jara Para la banda de antaño De Puebla Para Roma Alejandro Dudo Gallo Miguel Y la familia Cervantes Esto es una de las grandes clásicas Poblán Digo yo La música y el sabor Bueno pues que bonita rola De veras Recordando Esos ayeres Bonitos Hermosos Con los grandes sonidos En Puebla La música Que ha hecho historia A través de tantos años Y bueno pues ahora Vamos a tocar Una cumbia guerrerense Una cumbia de guerrero Al estilo de Colombia Vamos a bailar con sabor Con la cumbia De los guacamoles Que nos están pidiendo Y con este número Vamos a cerrar El compacto número uno Para inmediatamente Empezar el compacto dos Abro mis niños Porque vamos a bailar Al estilo de Colombia Pero esta cumbia Es guerrerense Esta cumbia es de guerrero Aunque usted no lo crea Señores Algo sabrosito Algo que quiero dedicar Para usted Se llama La cumbia de los guacamoles Haga de cuenta Que es como la cumbia De la mazorca Pero la cumbia De los guacamoles Público